Y damos a Cristo el Señor y a nuestro Padre Bueno que envíen su Santo Espíritu para que como a los apóstoles nos llene de sabiduría y valor para ser auténticos seguidores e hijos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará a la faz de la tierra. El Consolador, el Intercesor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Si hay alguien en quien podemos confiar que cumplirá sus promesas, ese es sin duda Cristo el Señor, porque Él es la verdad y al ser Dios, en Él no cabe la mentira. El Maestro, mientras estuvo con sus discípulos, hizo varias promesas, las cuales las cumplió al pie de la letra. Una de esas promesas fue que enviaría al Consolador, el Santo Espíritu de Dios, que completaría la obra redentora para toda la raza humana de todos los tiempos. Es así que Cristo, después de llevar a cabo la obra de la salvación, mediante su pasión, muerte y resurrección, y sabiendo nuestra pobre condición que requiere de su permanente asistencia, pidió al Padre enviar a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, con la misión de auxiliar, santificar y fortificar a sus seguidores para formar y acompañar a su iglesia. El Paráclito, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, descendió sobre los apóstoles el día de Pentecostés, y sobre ellos derramó sus dones para llenarlos de valor, sabiduría, y guiar sus pasos para seguir la obra iniciada por el Maestro, y llevar a todos los hombres a ser parte de la única iglesia fundada y querida por Él, para la salvación de todos los hombres y mujeres de todo tiempo y lugar. La labor del Espíritu Santo en la iglesia es de sostenerla en las adversidades, mediante su guía en caminos de santidad, para que tal y como lo prometió Cristo el Señor, los poderes del infierno no prevalezcan sobre ella. Debemos fortalecer nuestra fe y esperanza en la promesa de Cristo, y confiar plenamente en que aunque parezca que su santa iglesia flaquea, pierde el rumbo o se debilita, el Espíritu de Dios la guía y sostiene, no la abandonará y al final saldrá triunfante, simplemente porque el Señor, dueño de la historia, lo dijo y prometió. Bueno, preguntémonos, ¿confío plenamente en que el Espíritu Santo guía a la iglesia de Cristo, y por eso soy docien a sus enseñanzas y mandatos? ¿Pido a Cristo con insistencia que siga enviando su Espíritu para asistirnos en nuestra vida? ¿Cómo correspondo al inmenso regalo de Cristo, quien nos ha regalado al Espíritu Santo? Que Cristo, nuestro camino, verdad y vida, nos siga bendiciendo con la asistencia de su Santo Espíritu, y que nosotros seamos dóciles a las inspiraciones de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!